9, 18 minutos. Bueno, aquí estas personas nos han llamado, nos han escrito con relación al tema que puso Víctor temprano, que después se debatió más tarde, La Luz, Eury, todos aquí, el caso este del cabo, el cabo de la mesa, el cabo de la mesa, el cabo de la mesa, el cabo José de los Santos, hay mucha gente queriendo opinar sobre ese tema, 809-334-5100, que es nuestro teléfono de la zona metropolitana, el 1-809-280-47, es el teléfono desde el interior del país, y la línea internacional, que al igual que la del interior del país, es sin cargo, 1-866-476-1116, ¿qué piensa usted de la acción de este cabo de Ahmed, que encontró este sobre con 100 mil pesos, y lo devolvió a la persona que se le cayó? A través de las redes, uno que se llama Danilo Activo, dice, además de honestidad, de la MED, valoro su tacto, perímetro, bancos, full de cámaras, hoy estuviera en video, que es un buen detalle, que acota Danilo Activo. Buenos días, adelante, sí. Si yo me callo, las piedras van a hablar. Adelante. Buenos días. Buenos días, mi querido negro hermoso, bello. Adelante, Toli. Hola, Eury. Bueno. Toli, ayer me llamó, escúchame, la luz, que ayer me llamó muy preocupado Manegonte, que él sería incapaz de... Ah, ¿no fue Manegonte que le llamó? No, no fue, no fue, no tuve que ver nada con eso. Toli, ¿qué es tu opinión del cabo que devolvió los 100 mil pesos? Bueno, creo que no se ha perdido todo en la República Dominicana, que hay gente todavía con muchos valores, y que es un hombre humilde y su mamá debe sentirse orgullosa por esa buena acción. José Lalú, José Lalú, sí se puede todavía en este país, ¿eh? Así se puede. Gracias, Toli, gracias. Gracias, Toli, muy amable. Buenos días, adelante. Muy buenas. ¿De dónde nos llamo, hermano? ¿Desde dónde? Yo quiero contestar. Sí, de Matayunce. Adelante, sí. Yo quiero contestarle a José Lalú por la acción a Lionel Fernández. Lionel Fernández no tiene que pedir el perro a nadie. Lionel Fernández ha hecho el mejor gobierno que ha tratado por la República Dominicana. Ahí están las obras, ahí están los institucionales. A propósito, sí, gracias. Y José Fernández es el hombre mejor inaugurado por aquí, por todos los Estados Unidos. Es que no se trata de eso, Hernández. Gracias. No se trata de eso, para eso fue que lo escogimos. Hay tres aspectos donde el presidente Fernández está siendo cuestionado. Responsabilidad, eficiencia y ética, transparencia. Esos tres aspectos, él tiene que reflexionarlo con su pueblo. Hasta que no lo reflexione con su pueblo, no va a superar el problema. A propósito de Lionel Fernández, entre las primeras cuentas que ha seguido el presidente Lionel Fernández, de las personas que él está siguiendo, una de las primeras cuentas que está siguiendo es las del sol de la mañana. ¿Por qué será? ¡Qué bien! ¿Por qué será? Gracias, Lionel, por darnos tanta importancia. Hermano y amigo, nosotros también te seguimos. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Le llaman Junior de Nueva York. De Nueva York. Adelante, Junior. Muchas veces no vemos personas como ese, como el cabo y ese. De verdad es un ejemplo para nosotros, principalmente los que vivimos aquí, que a veces vamos allá con miedo y eso, pero todavía se puede, todavía hay personas, de verdad, que son ejemplares. Bueno, pues gracias, Junior, desde Nueva York. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio y el equipo del sol de la mañana. Muy bien. Soy Oscar, habló de aquí de mi trabajo en la zona colonial. Sí, adelante. Bueno, felicitar al señor de Amé, al cabo de Amé. José de los Santos. Por su responsabilidad, pero creo que no le quitaba nada aceptar la gratitud del dueño del dinero, o sea, no creo que le quitara valor aceptar una gratificación de parte del señor. Y sobre Leonel, creo muy atinada el análisis que hace José Laluz sobre el expresidente Fernández. Creo que está obligado a superar al presidente Medina. Buenos días, gracias a usted. Adelante. Sí, buenos días. Sí. Exalto ese gesto de ese Amé. Pero independientemente de eso, quiero hacer una denuncia. ¿Cuál es? Del kilómetro once y medio. Presidencial Tierrallana. Sí. Ahí hay una laguna que se ha hecho con las aguas negras de los otros apartamentos. Y ahí están los mosquitos transversal del dengue, las incongrundes, todo eso está ahí. Entonces, las personas han tenido que abandonar sus casas y la gente te queda. Los niños están enfermos. A veces... Tierrallana, en la autopista Duarte, por los frentes de Tricón está la entrada para que Salud Pública investigue esa denuncia de usted y actúen de inmediato. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Julio Martínez, de Miami. Miami, adelante. Mira, yo te puedo decir que yo me siento orgulloso y corroboro con la persona que llamó que dice que todavía se pone en la República Dominicana. El ahorita sentado ahí y conoce el caso del tío mío y varios de ustedes, Jorge Martínez Lavandier. Sí. Es un funcionario serio, con mucho peso. Muy serio. Muy serio. Y que la gente entendía antes de meterle miedo a la gente honesta y le decía, sigue ahí que te vas a joder como Lavandier. Papá le hemos asistido de anciano. Si eres serio, yo creo que en la República Dominicana todavía hay valores y hay gente que no ha podido demostrar esos valores y que hay mucha gente que puede cambiar esto. Y en eso yo felicito al cabo de AMÉ. Gracias, gracias, Julio. Gracias, señor Martínez. Usted puede tener por seguro que todos los vecinos y todos los familiares y todos los amigos se están burlando de él. ¿Cómo no? Buenos días. Sí, muy buenos días. Yo considero que en realidad a esa gente de AMÉ, esos 100 mil pesos que él devolvió, se le van a multiplicar por más de 100 mil. Y ya va el tiempo con lo de Vítor. Gracias, gracias a usted. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Con la actitud del señor José Laluz de que la AMÉ iba a llevar esos 100 mil. Yo ni quisiera ver a José va ministrando a algo público que se maneja dinero. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Mire, oiga lo que le voy a decir. Yo lo que estoy diciendo es que su comportamiento es antilógico. Porque si el gobierno te dice a ti que la canasta mínima familiar es de 22 y tú ganas 9, ¿de dónde salen los otros 13? ¿De dónde salen los otros 13? Porque es un racionamiento lógico que estamos haciendo. Él encontró esos 100 mil. Ahora, a menos de que fuera un... Había gente ahí. Pero una persona que tenga un problema acumulado, que debe tener un policía en este país, encuentra 100 mil pesos y no lo va a devolver. Porque él no se lo robó a nadie. Vamos a ver esta llamada. ¿Cómo lo robó a nadie? Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los jóvenes que están ahí. ¿Desde dónde nos habla usted? Desde Charlo. Charlo. Adelante. José Laluz, por favor, déjame explicarte algo. Ese hombre, ese agente de la AMÉ que devolvió los 100 mil dólares, ganó los 100 mil pesos, ganó más que se hubiera quedado con él. Así es. En el último tiempo pasa esa reflexión. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Ok. Adelante. Se encontró 250 mil dólares. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Es decir, que él va a ganar más ahora mismo porque está recibiendo mucho más atención y puede ser que gane mucho más de los 100 mil pesos. Pues muchas gracias a ustedes, Charlo. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. La luz. Adelante. Entre otras cosas. ¿Sabía él que tenía ese sobre, que era 100, que tenía ese sobre, que era dinero, documentos? ¿Lo sabía él? Eso es lo que yo dije ahorita, pero yo no quiero que se vea que yo estoy cuestionando la acción honesta del tipo. Lo que yo estoy diciendo es que su actuación no es lógica y no es racional. Puede ser emocional. Pero eso es lo que yo simplemente estoy diciendo. Vamos a cambiar el enfoque, vamos a hacer una encuesta y preguntarle a la gente. Tú lo hubieras devuelto ganando 8 mil pesos. A ver si es verdad que lo vas a devuelto. Para mucha gente, lo que parece correcto, tú entiendes que no es otra vez. Claro, con todos los problemas resueltos, ¿verdad? Así sí es bueno analizar. La honestidad está por encima de cualquier problema material. A través de las redes sociales. A través de todas las áreas de la vida. A través de las redes sociales también nos escriben. Hay muchos mensajes. Por ejemplo, Sori Madeline nos escribe y dice, lo que me sorprende es que el país está en shock con lo del cabo de Amet. La honestidad está siendo la excepción cuando debería ser las reglas. Pero ahí ya les recordamos que eso se destaca en todo país. En Estados Unidos uno ve casos. Cualquier gobierno, cualquier funcionario destacaría algo así. Yo le voy a decir algún testimonio aquí. Cuando llegamos del viaje de Nueva York, yo tenía mi viático de 500 dólares porque yo le iba a comprar una cosa a mis hijas y no apareció en Nueva York. El Víctor me iba a ayudar con eso y no pudimos ir. Oigan, yo estaba en el Pola de la Sarasota y yo tenía el dinero en el asiento, en un sobre blanco como me lo entregaron aquí en la emisora. 500 dólares, 500, 600, porque allá me entregaron otro dinero. No recuerdo bien. Cuando me paré en el supermercado, compré una cosa con mi esposa que me fue a buscar al aeropuerto y mis hijas. Se me cayó el sobre. Y yo fui al aeropuerto, loco, por llegar a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, me busqué el sobre. Fue en el asiento que se me cayeron en el super. ¿Qué hice yo? Dios mío, ojalá que se lo haya encontrado el guachimán. Para que el guachimán pueda resolver dos o tres problemas con esos 20 mil y pico de pesos. Que no se lo encontraron rico que no lo necesita. Ese AME tuvo la oportunidad de resolver tres o cuatro problemas básicos con esos 100 mil pesos. ¿Quién sabe de quién es el culo? Buenos días, Julio. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Te hablo de Queen. Adelante, por favor. Te felicito por tu comentario de la mañana. Bien, adelante. Buenos días. Sí, le escuchamos. Una cosa sobre... Le quiero preguntar a José Lalu y a Merton Pineda si han visitado la Florida. Porque la Florida hace 50 años era un pantano. Y la Florida hace 30 años y la conservó así. Y eso ahora es una maravilla. ¿Por qué quieren seguir con eso de Miranda? Conservando dos o tres árboles ahí. Piensen en eso. Gracias por tu llamada. Gracias, gracias. El que está a favor de la explotación. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Buen día, el equipo. Adelante. Sí, buenos días. Miren, yo creo sobre lo que dice José Lalu. Si él se hubiese encontrado el sobre y él no sabe a quién se le cayó porque van a aparecer dos millones de dueños. Él es lo que lo devolvió porque vio a quién se le cayó. Y vio a dónde se dirigía, que era una entidad bancaria. Ahí yo entiendo a la luz. Ahora, él lo devolvió. Deben de ascender lo oficial. Hacer lo meritorio, dar los reconocimientos. Porque pocos policías aparecen así en este país. Como muchos que yo conozco, que hay mamacitas. Si vayan a encontrarse, sobre hasta los guindan al dueño. Cómo no. Pues gracias a ustedes. Ya métan muchos que lo van a ascender. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, hermano Víctor. Te habla tu vecino, el ingeniero Mariano García. El asunto de la luz es, todo es con la importancia y el lenguaje que le hable al pueblo llano. Nadie va a entender exactamente lo que él habla porque realmente él está hablando un lenguaje periodístico muy profesional. Pero lo que observamos, el comentario de él en este programa tan maravilloso que ustedes tienen, lo evaluamos y sabemos que está hablando exactamente lo correcto para todo el que está escuchando esto. Ahora, vamos a hacer un programa también para la muchacha de Amé que recibió el carro del chofer sindicalista que le tiró ahí en Los Molinos, en Villadualte, y que fue agredida sin compasión mientras ella apretaba su servicio en Molinos Dominicanos, hace aproximadamente una semana y pico. Eso debemos hacer un programa porque hoy ella está herida en su servicio, la desarmaron, no es agresiva, y nos molestamos y cruzamos hasta allá para ver realmente qué pasó con esa ciudadana de Amé. Vamos a hacer un programa de ello también, Víctor. Se habla tu vecino, Mariano. Muchas gracias, Ingeniero. Cambio y fuera, Mauri. MetaSeguros, empresa corredora de seguros, presenta cero riesgo, cápsulas preventivas. La prevención disminuye las posibilidades de accidentes en el hogar. El desastre más común son los incendios. Estos se producen cuando se combinan tres...